El licenciado Eduardo Bando Rivera. Gracias, muy buenos días, diputados y diputadas. Nada más a la recomendación de tres minutos de participación. Sí. Adelante, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, diputados y diputadas. Mi nombre es Eduardo Bando Rivera, tengo 37 años de edad, nací en Chetumal, Quintana Roo. Mi primer trabajo en la Comisión de Derechos Humanos fue hace más de 10 años, cuando se creó el municipio de Tulum. Se creó también la visitatoriedad junta de la Comisión de Derechos Humanos en Tulum y tuve la dicha de ser el visitador adjunto en ese momento, en el que se veía el crecimiento del municipio y se dieron muchos sucesos importantes en los que nosotros tuvimos la facultad de investigar las situaciones que se presentaban en ese entonces. Posteriormente, fui secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos en dos administraciones y esa es la otra área de la Comisión de Derechos Humanos, que es la parte de capacitación. La visitatoría es donde se investigan las quejas y se hace toda la investigación para poder llegar en dado caso que así sea pertinente a la recomendación. Y el área de la Secretaría Técnica en su momento fue el área que se encarga de la capacitación en cuanto a derechos humanos para la ciudadanía. Y, por último, fui algún tiempo también secretario particular del presidente en funciones. Desde que inicié a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos, la verdad es que te das cuenta que es un trabajo sumamente importante porque cuando los ciudadanos ya no tienen otro lugar a donde acudir con alguna autoridad que no le da respuesta, llámese municipal o estatal, acuden a la Comisión de Derechos Humanos para que podamos ayudarles a resolver las situaciones que se presentan en el día a día. Entonces, es un área muy sensible, es un área en la que tenemos que darle pronta respuesta a los ciudadanos para que ellos se sientan atendidos, se sientan representados y sientan que no están solos. Esa sería la presentación. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Tiene en la participación el diputado Villatoro, adelante. Sí, gracias, diputada presidenta. Compañero Eduardo Bando Rivera, bienvenido. Muchas gracias, diputado. Yo creo que los ejes que han venido surgiendo en la época contemporánea de defensa de, por ejemplo, el tema climático, el tema de la diversidad sexual, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la defensa de los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, de los niños, es porque ha habido una sociedad inequitativa, desigual, injusta, excluyente, arbitraria, pues, violentadora de los derechos humanos. Yo recuerdo que en América Latina hubo una época de gobiernos militares, que desaparecieron todos los derechos conquistados por los pueblos desde la lucha por la independencia, ¿no?, respecto a las metrópolis, que en este caso eran Portugal, España, este, principalmente. Presidente, usted, como estudioso y defensor de los derechos humanos, cree que en el país hemos avanzado lo suficiente como para decir que en México y en Quintana Roo los derechos humanos están siendo como algo que ya no es necesario porque la sociedad avanza hacia estadios superiores de igualdad y de sociedad del conocimiento y de respeto a los valores más elementales, ¿no?, del ser humano, ¿no?, como su dignidad, el derecho a una vida digna, que para tener una vida digna, pues, se tiene que tener educación, se tiene que tener un empleo digno, un salario digno, salud digna, un entorno digno, pues. ¿Usted cree que los derechos humanos en el país y en Quintana Roo, usted, ¿cómo lo evalúa, pues? Yo creo que hemos avanzado algo en derechos humanos desde el inicio, bueno, yo puedo hablar desde que empecé a estudiar, ¿no?, la licenciatura del derecho en el que nos enseñan el tema de las leyes que emanan de la Constitución y en el trabajo que desempeñó la Comisión de Derechos Humanos he visto que hemos evolucionado poco a poco, pero hace falta mucho por hacer, de eso sí puedo estar seguro. La sociedad civil organizada es la que apoya mucho, ¿sí?, el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, así como también la Comisión de Derechos Humanos no solamente es una persona que la representa, sino todos los que forman parte de esta institución, de la Comisión de Derechos Humanos. En la experiencia que le puedo comentar, a lo largo del tiempo, le digo que hemos trabajado en la Comisión, sí hemos avanzado un poco, el trabajo de los compañeros, el trabajo de la sociedad civil se ha visto reflejado en el empoderamiento de la sociedad, de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las niñas, ya los niños y las niñas ya saben qué son los derechos humanos, ya escuchan y participan en diferentes actividades que hace la Comisión de Derechos Humanos y hemos permeado en la sociedad quintanarroense. Hace falta mucho por hacer, si vemos todavía se dan situaciones en las que se presentan violaciones a derechos humanos muy fraglantes y eso no debería estar pasando. Las autoridades municipales, estatales, que es lo que nos compete a nosotros como Comisión Estatal, tienen que entender que hay un marco normativo y que hay que cumplirlo y que no hay una forma de irse por los curitos, sino que hay que ir de frente y resolver los problemas de a quién se deben las autoridades que son a los ciudadanos. Entonces, creo que hay mucho por hacer en la Comisión de Derechos Humanos. Las recomendaciones muchas veces no son cumplidas y quizás no se logra entender por parte de la autoridad señalada cuál es la fortaleza, cuál es la razón de ser de esa recomendación y entender que si hubo alguna situación que se presentó, pues hay que atenderla, porque al final de cuentas a quienes nos debemos, como lo dije en su momento, son a los ciudadanos y es a quienes tenemos que rendir cuentas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de que no dejar pasar mucho tiempo en cuanto a una investigación, en cuanto a una queja, en cuanto a una recomendación también que se cumpla, porque muchas veces se dio que tardaban hasta un año o dos años en emitir una recomendación y todavía otro tiempo en aceptarla. Entonces, ¿de qué se trata? Hay que darle al ciudadano una respuesta pronta y resolver las situaciones que se estén presentando. Entonces, sí le puedo decir que hemos avanzado, no podemos negar que sí hemos avanzado, pero también tenemos que decir que falta mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Linda Cobos. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenos días, licenciado Eduardo Obando Rivera. Mi pregunta sería, o bueno, quisiera mencionar tres indicadores que puedan evaluar las capacidades de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Primero, podemos ver el tema de cuántas personas hemos capacitado en la Comisión de Derechos Humanos, cuánto se ha capacitado, año con año se puede llevar esa estadística, cuántas quejas presentan en la Comisión de Derechos Humanos también, y cuántas terminan en recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, cuántas son aceptadas, y también yo creo que es muy importante más que la cantidad de números qué piensa la ciudadanía de la Comisión de Derechos Humanos. Si platicamos con los ciudadanos y ciudadanas, podemos decir que ellos, muchos piensan que la Comisión de Derechos Humanos defiende delincuentes, cuando no es así. La Comisión de Derechos Humanos defiende a los ciudadanos y defiende los derechos humanos de las personas. Entonces, tenemos que checar bien y hacerle entender y capacitar a la gente para que sepa realmente cuál es el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, también en la cantidad de autoridades señaladas, generalmente, en primer lugar, siempre va a ser la Policía Municipal y la Policía Estatal, por el mismo desempeño de la función que estos realizan, se presta mucho para que se den esas situaciones. También se da en el tema de los hospitales, la atención médica, en el tema de educación, y en el tema también de algunos otros sectores de la población, de los organismos de gobierno. La Fiscalía también es otro que está muy señalado en el tema de Comisión de Derechos Humanos. Entonces, hay que trabajar a fondo para poder atender esas situaciones. ¿Cuál es su verdadero interés para ocupar la titularidad de la Comisión de los Derechos Humanos? Poder ciudadanizar la Comisión de Derechos Humanos. Muchas veces se dice que hay que ciudadanizar ciertas cosas, pero en esta ocasión hay que darle el poder a la ciudadanía, porque la Comisión de Derechos Humanos es eso, son los ciudadanos trabajando en favor de los derechos humanos. Hay muchísimas asociaciones civiles que participan y trabajan activamente con la Comisión de Derechos Humanos sin recibir nada a cambio, más que la satisfacción de hacer las cosas bien. Hay muchas asociaciones civiles que no están constituidas legalmente, y creo también firmemente que tenemos que apoyar a estas asociaciones que, si bien no están constituidas legalmente, pero su trabajo las avala, el que se pueda darles esa característica, de que se les pueda dar esta certeza jurídica. Yo sé que hay muchas personas que pueden apoyar en el tema del trabajo para hacer la protocolización, pero tenemos que apoyarnos en las instituciones de gobierno correspondientes para que den la facilidad de que no se le cobren los derechos que se necesitan para poder hacer la formalidad, porque si bien ellos ya dan su tiempo, dinero y esfuerzo para poder trabajar en favor de los derechos humanos, pues bueno, lo menos que podemos hacer es eso. Entonces, mi intención es ciudadanizar la Comisión de Derechos Humanos y que los ciudadanos realmente sientan que es una oficina, que es una institución que realmente está de su lado y que sepan cuál es el funcionamiento de esta misma. Habló de asociaciones. ¿Con qué asociaciones ha trabajado directamente usted? Hemos trabajado con diferentes asociaciones en la creación de estas, porque muchas de repente se nos han acercado para poder apoyarles en ese sentido. Hay una que son Huellas Juveniles por la Juventud, hay otra que es de Lázaro Cárdenas también, no me acuerdo ahorita muy bien el nombre, pero la ayudamos a formalizar, inclusive nos dieron un reconocimiento para poder formalizar, nos dieron un reconocimiento por ayudarles a formalizar. Aquí en Chetumal también hemos participado con algunas otras asociaciones de la mano en eventos que se han hecho y que impulsan la defensa de los derechos humanos. Es cuanto, diputada presidenta, gracias. Gracias, diputada. Senador Eduardo Obando Rivera, gracias por su presencia y por su participación. Muchas gracias, diputados y diputadas. Gracias a todos.